yo no quiero el acento y así comparamos escúchame si yo pongo el audio de nuevo donde voy empezaste a textearme a mí no no tiene que haber ya está mandando el acento no de tu voz entonces voy a poner de nuevo para que vea no tiene que ver con la forma de vestir no tiene que ver con la forma de maquillarse vaya te voy a poner una un ejemplo vaya por ejemplo yansi 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 se viste bien se arregla y todo pero ella es humilde ya nunca dejaba ser humilde o nunca la ha visto peleándose con nadie nada entonces vaya eso una es una persona humilde otro ejemplo de humildad yo voy a mirar comando vestido de todo racuache esa humildad escucha 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 el acento de la jeli 1 1 1 vaya escucha yo estoy resignada a todos resignada y dispuesta a todo yo ya hablé con mi mami ayer le estuve comentando respecto a eso desde que usted mencionó que podían entrar como dos más yo le dije yo quisiera entrar a ese canal más que todo para ayudarlos a ustedes porque pues como se lo comenté mi papá está enfermo y el trabajo que él tiene pues no gana prácticamente nadie le han prohibido trabajar imagínese yo me siento como le digo un inútil por no poder hacer nada por él así se lo digo de que yo estoy dispuesta a hacer lo que usted me diga hacer lo que usted me diga y ahí va el otro ahí va el otro ahí va el otro a ese claro que sí póngame a prueba pero ese no entonces vaya escuchaste escuchaste cuántas jotas dijiste ahí va escuchaste cuántas jotas de giras y ya no ese canal decirlo de gir, de gir, de gir a eso eso decirle a ese Carmen queremos es que la lengua es la trama a pues yo le voy a decir de gir eso queremos esa Carmen queremos venme dame vos para que hable jajajaja es que claramente me has dicho que a usted le dijo a vos no se te olvide tu acento que le inscrito hola 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 venga que hay sodita allá ella ve le estoy prometiendo soda ajá pues sí carmen y mary venga venga miren el canal pasa adelante vieron tu amigo en ticot ayer un niño me quería pedir una foto y me tenía pestaña el hijo de Dabo allá en tu caserillo jajajajaj ella que sabe por qué te estaba imitando te estaba imitando haciendo te burla estaba jajajajaj ella ha fijado en algo que los perros ya los conocen a ustedes ella la vez pasada gran bulla se llevó una llave del micro julio no se la verdad no no creo que hola mucho gusto se llevó la llave señorita claro que sí señorito camarón niña por eso es que está como está mamá es que no puede llegar al azuado al fresco porque tiene que tener pan o galletas pan agua para la carne no niña ni la carmen se ha atrevido a eso no ni la carmen tanto así no no vaya entonces entonces me levanto aquel día como a la boca entonces carmen dicen que vos has perdido la humildad ajá dicen que vos has perdido la humildad ¿estás de acuerdo vos con eso? no mi mentalidad siempre sigue así yo mi agradecimiento con los suscriptores siempre sigue ahí mis pensamientos siempre están acá todo normal por rato se te olvidan yo varias veces me toca recordarte y decirte cuáles son tus propósitos iniciales usted la dejó conmigo en el cuarto que la rifamos ajá dice que no le gustó que la dejara conmigo ajá y ahora la más la querés es que ella me dio mucho gusto y ahora era descida hasta por ella es que ella dijo que yo era bien caminita imagínate le iba a tocar con la Andrea o con la Jenny guapú chica ardiera troya ahí es que la Heidi dijo que yo era bien rarita es que una pregunta dijo la Heidi que yo era bien rarita pero no quería dormir es que rara es es que yo decía con la más rara jajaja me dijo a mi no me dijo con las bichas con la más rara me dejaron mejor no hubiera quedado con vos en el cuarto y hubieran dejado a ella con las otras bichas y mira y lo sostengo todavía con la más rara jajaja jajaja y 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 carmen carmen vaya ahora ha dado un pequeño cambio va un giro y tu forma de vestir ha cambiado un poquito eso gracias a la wendy a la heidi ayer por ejemplo ayer se vio el gran cambio ahora no, ahora sos vos aunque la blusa no es tanto vos el pantalón si sos vos, el cincho también sos vos, los zapatos sos vos pero la blusa no sos vos no le enseñaba ahora que ya aceptaste tu cuerpo como lo tenés vamos a ir un día a comprarlo vamos a comprarlo para diferente o mejor dicho ahora que ya ahora que ya ya previamente te diste cuenta que haga sino que apartaron tres meses y lo mismo diste, ah me voy a soltar no me vas a meter a mi que yo estoy cambiando no, es que yo no estoy diciendo mal cambiando pues porque no, pero fíjate que hasta hasta ya se me dijo ayer ayer por ejemplo, a que llegaste con la bicha me dijo ¿qué es lo que ya sabes?